Hoy los saludamos desde el Instituto de Familia y Vida. La Facultad de Ingeniería Ambiental hoy estuvo de fiesta. Tuvimos nuestro encuentro de pertinencia, al cual asistieron egresados y empresarios del sector ambiental. Nuestros egresados propietarios de empresa fueron GYR y Paper Lab. Asimismo, egresados muy bien posicionados en empresas como ESA, CDMB, CIMA, Ecoeficiencia y Bioalianza BioCuenca. Adicionalmente nos acompañaron en universidades como la UIS, las Unidades Tecnológicas y la Santa Tomás. Y tuvimos también egresados dedicados al sector de la consultoría. Estuvimos reflexionando acerca del futuro de la ingeniería ambiental, cómo estamos posicionados en el sector y qué viene para la ingeniería ambiental. Estén pendientes, les estaremos contando los resultados. Facultad de Ingeniería Ambiental, somos todos.